Bueno, pues la pregunta creo que la mérito a mi equipo porque ya hemos conseguido una victoria en este campo tan complicado donde todos los equipos acaban sometidos y donde pues Sevilla lleva una gacha impresionante de partidos y bueno, yo creo que ha demostrado también el potencial que tiene hoy. Nosotros hemos trabajado bien el partido, hemos tenido nuestras dificultades, pero creo que con nuestro espíritu hoy hemos sido capaces de ganar a un gran rival. Vale, muchas gracias. Nos sirve para hacer un homenaje a la familia del Presi, que tanto ha dado y que tanto da siempre por este club y merecían una victoria así, una victoria muy trabajada, pero basada en la solidaridad, el compromiso, el trabajo de equipo. Sí, una victoria muy complicada, pero indudablemente nos viene muy bien para dar una alegría también a nuestra afición, que lo hagamos unas semanas en las que no conseguíamos la victoria y bueno, yo creo que este es el premio a todo el trabajo, el trabajo de todos durante mucho tiempo.